La propuesta de Ciudadanos de equiparar las retribuciones de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional al resto de cuerpos autonómicos ha alterado y mucho los ánimos del diputado de Caballas, Juan Luis Arostegui, quien ha acusado a Javier Varga de hipócrita, dado que su partido ha apoyado unos presupuestos generales que no contemplan esta propuesta. A Ciudadanos la policía y los policías les importa un rábano, ellos van a lo suyo, ellos son fanáticos de la represión, a ellos no les importan las condiciones laborales de los policías, a ellos no les importa, lo que sí les importa es azuzar las conciencias desde su extrema derecha de diseño de que los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que estar a dar palo a la gente. Las acusaciones de Arostegui han ido subiendo de tono hasta tal punto de requerir la intervención del presidente Vivas, quien ha pedido respeto y ha llegado incluso a advertir al diputado de la oposición con retirarle el turno de palabra. Incluso para esto, Arostegui ha tenido respuesta. Yo soy el abogado del orden en esta institución. Yo no estoy buscando apoyo porque tenemos mayoría, señor Arostegui. La que jamás tendrá usted con su comportamiento. Jamás tendrá. Pero respete aquí a la gente, hombre. Yo estoy respetando. Pues respete a la gente y no insulte más. Señora Arostegui, le retiro la palabra. No, no me retiro la palabra. Le retiro la palabra. Hasta ahí podíamos llegar. Pues se la retiro. Que no, que no, que voy a terminar, voy a terminar porque tengo derecho. La discusión no finalizaba así, ya que la tan manida alusión de Vargas sobre la supuesta implicación de Mohamed Ali en el caso en Vicesa ha exaltado los ánimos del otro diputado de Caballas, quien le ha respondido que únicamente está investigado por prevaricación, aunque no imputado. Ali ha acusado a Vargas de tener muy poca vergüenza al inventarse delitos de corrupción y tampoco se ha contenido a la hora de hablar del resto de su partido. Usted está en condiciones de decir que en sus órganos de dirección, hoy por hoy, en Ceuta, no hay gente que ha estado en prisión o que ha estado imputada por delitos de narcotráfico. ¿Puede decirlo? ¿Está usted en condición de decirlo? No, pues se lo digo, porque usted va de pulcro. Usted va de pulcro. Y usted de pulcriidad no tiene nada, ni su partido. Absolutamente nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!